Hola gente, estoy muy emocionada porque hoy voy a salir con mis amigos a ver la película de Los Secretos de Dumbledore Así que acordamos, más se me ocurrió a mí la idea de cada uno llevar algo del color de su casa Y quería presumir que me pinté las uñas de verde porque amamos el hitterin Y que también tengo estas medias... no se ven... bueno, uy Quería presumir, así que aproveché la ocasión, obviamente Y ahora les muestro el outfit completo Más o menos intenté conseguir cosas plateadas, negras y verdes Como para que quede más o menos el mood de Slytherin Ya que combina todos esos colores, aunque el verde sea el principal y es el que menos tenga Busqué la película y duraba una hora y cuarenta y dos Y después nos dimos cuenta que duraba dos horas y media Les creemos que consigamos lugar también para cenar después Pero les quería mostrar cómo me había quedado el outfit Tengo esta remera más o menos gris, plateada Bueno, tiene esto Voy a usar esto para que combine Bueno, este jean... Este jean negro Las zapatillas negras también con brillitos La única preocupación que tengo es que no cumpla mis expectativas Porque ya vi críticas duras O sea, no las vi pero me aparecieron Me da cosa sobre todo porque está el nuevo actor de Grindelwald Pero bueno, confiamos en Mads Mikkelsen Bueno, eso Tengo la leve impresión de que probablemente vea la intro y me ponga a llorar porque estuve esperando como dos o tres años Así que les digo después si lloren Dos horas después No lloré con la intro porque no la pusieron O sea, al menos no como las anteriores dos películas con la música ahí medio Harry Potence Y mezclada con animales fantásticos Pero lo mejor de la película fue el meneadito El meneadito El meneadito ¿Qué es el resto? Siento que hay temas que se tocaron como muy por encima Por ejemplo, la reacción que hice al fanfilm de cómo fue el duelo entre los Dumbledore y Grindelwald O sea, simplemente Tumblr apareció contando qué había pasado y ya Como que no mostraron nada Y yo tenía muchas expectativas a esa escena Creo que tenía mucho potencial Entiendo que también no podían tener a los actores de más jóvenes Y que capaz la actriz de Ariana Ya tampoco estaba como no metida con este equipo de Warner Como para poder volver a interpretar su papel Que ni siquiera nunca le interpretó Solamente aparece en un retrato Que no sé de dónde lo sacaron Entre... Como que lo tengo medio... Entonces les decía Como que siendo que forzaron un final emotivo también Porque lo dejaron más o menos cerrado El final, eso era lo que más me preocupaba Si iban a cortar las películas ahí Si las iban a terminar ahí o no Pero pueden seguir tranquilamente Porque todavía el duelo final entre Dumbledore y Grindelwald falta Por más que hubo bastante drama en el medio Los efectos especiales de las luchas estuvieron muy buenos Pasa que las luchas eran un poco de lucha y se cortaba ahí Y no había más Y quedaba así Y uno se quedaba en plan Pero quiero que me des acción Que o sea, terminaba yendo un bando o el otro Y eso la verdad es que la bajaba un poco Me gustó que mantuviera las criaturas mágicas Con los... Los... Killings Killings Los bambis esos Como punto central Lineal de toda la historia Aún así Tinas son apareció en dos escenas como mucho Y en la maleta de Newt No me gustó tanto porque creo que es un personaje muy importante Y que la excusa que le dieron para que no esté en la película es muy sosa ¿Por qué? Para verlo si ya te viste en las dos anteriores películas No está tan mal Pero podría estar mejor Está mal pero no tan mal Ay, se me cansó el brazo No se nota que no hago vlogs también por la luz Se disfrutó bastante la película Sí, normal Eso sí, fueron dos horas y media Pero se me pasaron bastante rápido Por cierto Uy Por cierto Terremoto No, me acabo de acordar Que hay un momento en el que se usa el hechizo Vulnera San Endur Y yo como toda Potterhead y fan de Harry Potter Dije Eso lo creó Snape muchos años después de cuando se basa esta película Dije, canónicamente no existiría este hechizo Así que no lo podían usar Pero lo usaron igual Ah, me gustó mucho que Al lugar que aparecía me daba cuenta que había alguna escena del trailer Porque eso significa que supieron incluir más o menos toda la película Y a su vez Me gustó mucho la química entre Tisius y Lali Yo ahí lo dejo Bueno gente, acaban de pasar por cinco No, ven, esperen Por tres vianchuchus diferentes en el tiempo Yo soy la tercera Es como una especie de multiverso Espero Superando a Marvel siempre Lo que claramente no hizo esta película Tiro a Aviv Pero por lo que vi Le está yendo bastante bien De hecho es una de las primeras películas en todo el mundo en verse Así que es probable que tengamos una cuarta parte Y menos mal Porque confío en que pueda ser mejor que esta tercera Por favor, Shikero Me inquietanme Los fans acá sufrimos Uno de los puntos que más me nervó Digamos de la película Fue que trataran el tema tan crucia Que fue en la segunda En la segunda película La identidad de Creedence Cuál es su familia Haya sido tratado De una manera tan simple Y con una respuesta Tan rara Porque No es nombrado en los libros de Harry Potter posteriores Y es un tema muy importante También como mencionaba El tema de la muerte de Ariana Creo que se podría haber explotado muchísimo más Y el fanfeel que vimos la otra vez lo demostró Y lo mencionaron al pasar Porque son los secretos de Dumbledore Pero los secretos es que no hay secretos de Dumbledore Respecto al Grindelwald Que era una de las mayores dudas que todos teníamos De Mads Mikkelsen Espero que se diga así En cualquier película, saga, serie Lo que sea Si a uno le presentan A un actor Como un determinado personaje Y después te lo cambian O como suele pasar en Netflix Con las voces de doblaje Uno ya siente que no es el mismo personaje No depende de él Sino que es algo general Digamos regla general Y que creo que en mi caso Lo veía y decía Es el que hace de Johnny Depp ¿No? Pero es independiente a él Y su talento como actor Que claramente La tiene clara El problema con este Grindelwald Creo que tiene que ver más con un tema de guión Es que en la segunda película Grindelwald Era el que los boludeaba a todos Digámoslo en un lenguaje medio coloquial Tenía re clara Un plan reelaborado para manipularlos a todos Como es realmente Grindelwald Y después en esta película Él fue boludeado Pero con un plan O sea el plan de esta película Era que no había plan Para un personaje tan complejo Que creo que no llegó Aprovecharse del todo En esta segunda película Todo el drama que hubo en la segunda película En esta tercera fue como No, todo está bien No pasa nada Y yo en plan Sí pasa todo O sea Mientras iba caminando Casi creo que me como un spoiler Porque escuchaba por la calle A la gente decir Sí, ¿por qué Dumbledore? O sea Casi que me como un spoiler en la calle Más allá de eso Lo que sí me llamó la atención Y les advierto Si van a ver la película Es que no inviten a ningún pendejito Ni ni Bueno Como se nota que me encantan los niños Tiene algunas escenas Que por más que obviamente Sean mayormente hechas Con pantalla verde Y con edición Están fuertes O sea Hay sacrificación de animales Y cosas así Con sangre Medio oscuras Fue un toque que mantuvo De la segunda película Que fue muy oscura Pero fue lo único que tuvo En conclusión El Greenewald que interpretó Johnny Depp Era mucho más Imponente E inteligente Y el de Greenewald De esta tercera película Boludiable Como un típico profesor Que le puedes hacer Cambiar de tema Y que se vaya por las ramas Durante media hora O más O todo lo que tienen de clase Bueno Peor Lo curioso Es que Mientras estaba viendo la película Además de disfrutar mucho El mediadito De Tisius Y de Newt Estaba Que por cierto Lo vi antes Porque Newt había ido A lo de Jimmy Fallon Entonces hizo la entrevista Y le mostró El movimiento Y también ya lo habíamos visto En el trailer Lo más curioso Que me pasó Viendo esta película Fue que Vieron que Vimos un fanfilm De los Bueno De Greenewald Y los Dumbledore Parecía un fanfilm O sea Obviamente con los actores Originales Y bueno Excepto El caso de Greenewald Pero con los actores Originales Y la trama Y demás Pero se me hizo ¿Entienden no? O sea No me terminé de creer Lo que me estaban contando Sobre todo Porque hubo un final emotivo Como medio forzado Que dije Todo el drama Que me estuvo carcomiendo Durante estos tres años Se resolvió En Y dije No puede ser O sea Si son cinco películas Creo que hay muchas dramas Que se podrían haber desarrollado Con muchísimo Más lento Y con muchísima Más Va a sonar masoquista Pero digamos Tortura Y subconflictos Que no se lograron aprovechar Y que creo que hubieran quedado Muy bien Sobre todo Entendiendo que Bueno La última película Nos va a hacer sufrir Como en el último libro De Harry Potter Pero no quiero llegar a ese punto Recién estamos en la tercera Y a saber A cuándo se va a hacer La cuarta ¿No? Por cierto En cuanto a los personajes nuevos De Lali No Espósito Y los demás Que se presentaron Me parecieron unas buenas Adiciones Creo que Al menos con Lali Se puede vincular más todo Con la escuela de Hogwarts Y tiene digamos Un fundamento más Para aparecer Más que la nostalgia Que nos quiere generar Que igual eso De por sí es obvio No me hace sentir Tan manipulada Emocionalmente Digamos Gracias Gracias Besitos Vuelvan pronto Vuelvan pronto